Se puesta la máquina de noche y de día Te ves en concierto, presenta José Galeano con la primavera José Galeano, bye bye A mi miedo lleva pa'l monta Manu Chao Se puesta la máquina de noche y de día Este sábado a las 8 de la noche Por Teves